Bueno, vamos a llamar al maestro Alberto Miras que venga a acompañarte al piano. Bueno, Laura, ¿yo te puedo hacer una petición? A ver, con lo que me pide. Vamos, yo de Lola creo que me lo sé todo, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la de Atubera sería maravillosa. ¿Queréis escuchar Atubera? El público es quien manda en este programa. A mí me encanta Atubera porque además tengo entendido que es especial para Javi, Atubera, ¿no? Por algo de tu abuela. Ah, mi madre la cantaba mucho. ¿Sí? Era una canción que cantaba mucho, ella tendiendo, haciendo las faenas, siempre estaba cantando. ¿Te gusta la copla? ¿A mi madre? ¿A ti te gusta la copla? Sí, sí, me gusta mucho la copla. A mí me gusta por eso porque tiene, mi madre fue la que me enseñó de escucharla a ella, pues me enamoró de la copla. La copla es muy bonita, ¿no? Yo creo que además en este país tenemos, en este país sobre todo en Andalucía, tenemos, creo que es nuestra música, creo que la copla es nuestro sello de identidad. Mira, mi madre y mi padre se tuvieron que ir a trabajar a Barcelona, entonces nunca acabaron de integrarse y de tener, ellos echaban de menos Andalucía. Y para mí la copla siempre tiene un punto así de nostalgia porque yo recuerdo esa cocina tan grande, que no sería tan grande, pero yo era muy chica. Y mi madre escuchando la copla, a Juanita Reina, a Lola Flores, y mi madre llorando. Entonces yo cada vez que escucho copla no lo puedo evitar, me pongo... ¿Te emociona? Me emociona. Vamos a hacer esta copla del maestro Solano y de Rafael de León, que es del 62, es súper antigua, para la película la hicieron de, lo tengo aquí apuntado, El Balcón de la Luna. O sea, echaban Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico, protagonizándola. Las tres. Y forma parte un poco de la banda sonora de la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas. Me hace mucha ilusión cantar un live y dedicársela a mi Javi también, que también es para él. A tu vena A tu vena Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Que no miras a tus ojos Y que no llamas a tus puertas Y que no pisara de noche La piedra de tu casa Y que no llaman a tus ojos Y que no llaman a tus ojos Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Y así mirando y mirando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera Y ya tuviera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me voy ¡Olé! Alberto, mira, loca ¡Qué maravilla! ¡Loca! ¡Qué maravilla! Tú eres muy buena amiga porque siempre llora ¡Qué impresionante! ¡Llorándolo todo! Es que la canción esa... ¡Guau! Es que la copla por mucho que nuestro jefe lo estemos metiendo todavía por vereda a Bertín No, pero a Bertín le encanta A Bertín le encanta ahora No, bueno, a Bertín no es muy coplero Lo primero es que la copla Es que no suelo contarla muchas veces Yo ahora estoy pasando un momento en la familia que tenemos unos polvinos Tengo mis hermanos malos y demás Y hoy yendo hacia el hospital He intentado hablar con mi madre O sea, es que me había emocionado y todo Pues voy a intentar que no He intentado hablar con ella en el coche Y le he dicho, mamá, tú estás conmigo, ¿verdad? Tenemos que ser fuerte Imagínate que hemos llegado aquí Hemos hablado de las madres Y tú me has cantado a tu vera O sea, yo he entendido que mi madre me está diciendo Estoy a tu vera ahora Sé fuerte Y vamos para adelante Sí, lo estás, seguro No, es verdad Qué bonito Puede ser casualidad Pero a mí tiene sentido Las casualidades no existen Además, mi suegra que es madre siempre dice lo mismo Y te lo quiero regalar a ti Porque eso te lo dicen una vez y nunca se te olvida Las casualidades no existen Es la forma que tiene Dios De firmar sus obras Permaneciéndole en el anonimato O sea, que esto te lo ha mandado tu madre, guapo Casi no tenemos ninguno, nada que ver Sí, es verdad Muchas veces se pasan siempre las cosas por algo Por algo, ¿verdad? Y tú te sientes... Si hay algún... No, que desde que ha empezado el programa Me digo, joder, estamos hablando de las madres Porque yo he intentado hablar con ellas Y parece que me está... Es que no puede ser casualidad Pero las madres siempre saben Dónde tienen que estar A tu vera Cuando yo he tenido algún capítulo de celos Con mi madre Porque a lo mejor atendía de chica Que atendía más a otra hermana Siempre me decía Cuando tú seas madre Entenderás que estás al lado del que te necesita Y seguramente no has podido hablar con tu madre hoy Porque había otro hermano tuyo Que la necesitaba más Bueno, pues yo me he quedado, ¿eh? Y por el poder que me otorga ser la sustituta Canta otra vez Vale No Hombre, yo me he quedado con ganas de un poquito más Por favor Venga, no, dale Si el Alberto... Yo creo que nos debería de cantar ¿Cuál? Pena, penita, pena Por favor Mítica Un subgénero Parece que está por debajo Y no está por debajo El folk no está en la copla Pero yo creo que estos son momentos La copla volverá con mucha fuerza Ya lo verás Porque a la gente joven Le gusta la copla Sí A la gente joven le gusta Hoy que estamos hablando de Lola Flores Es que habrá una influencer más grande en la historia Que Lola Flores No Una visionaria Una pionera Que todo lo que se ponía Estaba luego de moda Y sigue de moda Después vuelve ¿Cuántos años? Podría tener ciento Lola Flores En la vida se hubiese puesto ese jersey Pero yo Por suerte o por desgracia No soy Lola Flores Pezor Pero tenía que cantarme la penita Pero bueno Yo soy su madre Y estoy todo el día riñéndole Tiene dos madres Tengo una harta de madre muy grande A lo mejor también es bueno eso Es actualizar un poco Incluso las temáticas de la copla Hay grandes autores como Solano Como Rafael de León Como Quiroga Pero ahora vivimos en otra época Y a lo mejor también Tendrían que salir buenos autores de copla Con mensajes de ahora Actuales Oye Pero imagínate que somos Lola Flores Las de ahora Voy a escribir una copla No eres copa Lo estás diciendo en directo Delante de todo el mundo Voy a escribir una copla Y te voy a comprar para ti Para que tú la cantes Uy por favor Grabarlo Con eso a grabar Con esto a grabar Con las letras tan bonitas Que escribe Mira pues Una copla nueva Algo pasional Algo que la copla Pero ahora No de ahora Pero que también es verdad Que te digo Que la música de antes O sea la música Que nosotros escuchábamos antes No la que escuchan Nuestros hijos ahora La que escuchábamos antes No cae Siempre está ahí Siempre Siempre la seguimos escuchando ¿Cuántos años lleva El arrebato de moda? Por Dios No sí Pero tú sigues escuchando a Lola Sigues escuchando a Rocío Sigues escuchando Tu música de antes La de ahora Es música pasajera Que se olvida Que Y espero que se olvide Bueno tiene que pasar Los reggaetoneros Dale 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 A lo mejor no Alguien no se quedará Alguien no se quedará Pero bueno Os voy a hacer esa joya De Quintero León y Quiroga Que hacía Manolo Caracó Con Luisa Ortega Con su hija Pero que evidentemente Escuchamos pena penita pena Y a mí lo único Que se me viene a la cabeza Es Lola Flores La desgracia de Manolo Caracó Que le dio la vida a Marte Si en el firmamento Podéis yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un pasado Con un cuchillito De luna lunera Que yo cortara Lo hierro De tu Calabozo Si yo fuera La reina La luz Hardía Darme Antidermal Y Cordele De clavar Que yo me ceñiría Por tu Libertad Pena 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 de mi corazón Que a mí me corre por la pena Pena Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza De un ciclón En lo mismo Con nublada Tine Habla Y pedernas Hay Un patro Desbocado Que ya no sabe De donde va De donde va De una cierta De una buena Pena De mi gloria Y un penal Pena 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 De verdad Gracias Gracias Cada vez mejor De verdad Oye Muchas gracias Es un honor Cantaros esto Aquí Al arrebato A la Toña Y a mi amiga ¿Tú estás contenta Del programa? Yo muy contenta Te pagan Dinerito y bien Es que Esto es un programa Poderoso Yo lo veo Yo nada más que veo Aquí mucha gente Claro Yo comparo Los pianos buenos Los pianos buenos La gente buena Un decorado Te lo digo Porque va a cantar Otra vez esta noche Te tiene que ganar sueldo Ah, venga, claro ¿Vale? Venga, venga Oye, que se abre una puerta Esto